La Universidad César Vallejo, su equipo de fútbol UCB, no sé qué está haciendo, ha contratado a Carlos Asquez, jugador que fue muy criticado en 2020 Jugador que en su 2021 estuvo jugando en primera, si es que no me equivoco, en un equipo digamos muy bajo O incluso pudo haber jugado segunda En este video vamos a reaccionar a sus mejores jugadas, a ver qué es lo que puede hacer en este club y también les iré dando mi opinión Así que comenzamos Hey, ¿qué pasa gente? Yo soy Pasión y en este video, como les digo, vamos a reaccionar a Carlos Asquez Entonces, no voy a hacerme, no voy a hacerlo ya muy largo la intro, es que no puede faltar el ahí que pasa gente, ¿no? Así que, pues aquí vamos, voy a subir un poco el volumen Me he juntado tres etapas, les voy diciendo antes, me he juntado tres etapas, la parte del Wolfsburgo, DC United y la que estuvo en Alianza Lima Así que vamos a ver qué tal, toda esa trayectoria, ¿no? Brahman es el que ha hecho esta primera sección del video, así que, pues créditos a él, ¿no? Un poco Estuvo en la selección peruana de fútbol, hay que decirlo, y tuvo un buen momento, hacía sus goles, mandaba asistencias, así que Digamos que es un jugador que tuvo calidad, bueno, que tiene calidad, pero que no la supo aprovechar y que su carrera fue totalmente para abajo Al menos es lo que yo opino Y hay que decirlo, ¿no? Es un jugador que ahorita está en la Vallejo En una Vallejo que no está con la Libertadores asegurada, así que Pues ha ido de jugar en la... a ver, por ejemplo, iba con goles Ha ido de jugar la Bundesliga a jugar la Liga 1 y a estar en fases previas de Libertadores, así que No es que digamos una subida, ¿no? Mira, ahí por ejemplo, a ver qué tal contra Paraguay Tenía... mira, te sabe marcar, porque esa es una buena definición Ahí, remate a larga distancia, no, ¿otro gol? Otro gol O sea, es un jugador que tenía gol, un jugador que tenía gol, que sabía encarar al área, al arco Pero... bueno, vamos a seguir viendo el video y conforme vayamos avanzando, vamos a ver qué tal, ¿no? Estaría por clubes Obviamente en este video va a estar lo mejor de lo mejor, pero ya conforme vayan pasando los videos y los clubes Vamos a ver, les voy a ir contando, ¿no? Lo que ha sido su carrera Pero ahí podemos ver que sigue haciendo goles, ¿no? De cabeza Ahí... digamos, cabecea y tiene buen sentido el arco Porque cabecea no para el centro, sino para el lado, donde ahí es más complicado por un arquero Entonces... bueno, si en UCB le mandan centros, pues si mete la cabeza está bien Y eso, que ya lo dije esto con Riquelme, espero que no me... no salarlo Porque Riquelme lo mismo, el año pasado, el verano pasado Yo dije... Riquelme tiene buena cabeza, con que le metan buenos centros, con que Cristal tenga buenos centradores Perfecto, Riquelme ni un gol de cabeza prácticamente en toda la temporada Mira, con la definición o con el pie un poco mezclado, no sé, medio raro Pero bien, o sea, el pata Era, digamos, un medio centro ofensivo que tenía gol Que tenía gol porque, vamos, que lleva varios goles ahorita en lo que vamos viendo de la selección peruana Y hay que decir que fue parte clave también, ¿no? En una etapa, o sea, en una parte de las eliminatorias fue clave Mira, hubo un remate a larga distancia Fue clave en Copas Américas, clave en clasificatorias Un jugador, digamos, importante, ¿no? Que tuvo su momento protagónico en la selección Tanto que llegó a Alemania Es más, este video se llamaba Highlights de Ascos en Wolfsburgo No veo nada del Wolfsburgo aún Yo les voy a ser sinceros En Wolfsburgo casi no jugó Jugó tal vez menos de 10 partidos Entonces tal vez por eso Pues no tenemos casi evidencia de lo que hizo ahí Nos dicen que Vieron un video por ahí que Cuando Ascos le tocaba jugar ahora convocado Pues le daba dolor de estómago Y solo quería ir al baño, y al baño, y al baño Y nunca jugaba Por ejemplo, seguimos aquí con Con selección peruana No hay Wolfsburgo Por ejemplo, ahí creo que se va defendiendo, ¿no? Ahí su salida, por ejemplo Tenía muy buen control de balón Esta sí la vi Esta sí la llegué a ver Digamos, cuando lo analizaron también hace años Tiene muy buena salida de balón el pata Muy buena salida de balón Y a ver el pase largo Aquí va a ser un pase largo, ¿no? Bueno, un pase entre líneas, normalito O será el que va por la banda Es que de verdad que yo me confundo un poco Bueno, creo que ha sido el del centro Y velocidad tiene, ¿ah? Velocidad parece que tiene Bueno, tenía Hay que hablar un poquito en pasado acá A ver aquí, ¿qué hace? Eso, no, o sea Eso no me lo esperaba, ¿ah? De verdad O sea, lo engañó completamente el chileno Conducción de balón Pegada al pie, muy bien También hay que decir lo que tiene Bastante cuerpo Y le hace un sombrero Al venezolano Es un jugador que tenía mucha calidad Mira, ahí me fue Chao, hermano Este es un video de producto peruano No hubo nada del Wolfsburgo Y esto se debe a que Pues en Wolfsburgo casi ni jugó Ahí está en el DC United Digamos, ya estaba decayendo un poco su carrera Recuperando Pero, bueno Intentando recuperar Digamos que aquí ya se puede ver Que es un jugador un poco ya más tosco ¿No? A lo que nunca se miro Y no sé, mira Es muy No sé No es fluido su movimiento Mira, por ejemplo Ahí va a marcar Pero nada No recupera Ahí recupera con falta O sea, ya es un jugador Que se ve que no es el mismo De la selección peruana Que jugaba fluido Que simplemente volaba Que iba con la corriente en el campo Aquí es súper tosco Mira, falla un pase ahí Es que Es un video de highlights ¿Ah? Y está mal Te mando un pase malo ahí Intento una pared y nada Mal, aquí En el momento mal Y son las mejores jugadas O sea, Asquez en el City United Se supone O O no sé si es Orlando City Me estoy confundiendo tal vez Creo que es un partido esto ¿Qué es lo que hizo Asquez en el Orlando City Contra el City United? Pero bueno La verdad Si tiene un video Donde están reaccionando a Al jugador es porque Algo bueno hizo Pero de momento Nada más que ser un jugador Que trata de recuperar balones Mira ahí Y se cae encima O sea, nada Un pase largo Bueno, un cambio de frente Llega a destino creo Porque, bueno Parecía, ¿no? Lo cortaron Está jugando de pivote Digamos ahí Das un pase corto Y Casi hacen un gol Ahí Digamos que era el encargado De cubrir ahí el remate Se lo pasean Se lo pasean Es muy lento ahora Muy, muy lento Demasiado lento Diría yo Vamos a ver aquí Conducción Está totalmente libre Manda un pase Malo el pase Mal, mal Jugando mal acá Dios santo El que está dando A recuperar Ahí Hace una recuperación buena Sale la jugada Pero no prospera Al parecer Ahí está Asquez Recupera Engancha Pero se le va El balón Y ahí empieza La parte de Alianza 2020 Me acuerdo Ver ese meme De cuando manda a callar Por las puras Dios santo Vamos a ver Que hiciste tu 2020 Asquez con Alianza Lima A ver Una guachita Alguien de Deportivo Municipal Ya esta es toda la intro Espero que esta música No me saque copyright De verdad Ahí está Ahí está El gol Con el que manda a callar Se manda Un auténtico golazo Pero es un auténtico golazo De verdad Me manda a callar Por las puras Porque al final En el último partido Donde pudo salvar la categoría Hace un penal Pero lo patea tan mal Tan mal Que por las puras ya se hace este gol Ahí está Aliense Lima contra quien Bueno no identifico el equipo Pero bueno un remate larga distancia Ahí ese gol claro que me acuerdo Claro que me acuerdo haberlo visto Farfán está ahí celebrando Imagínate a Farfán Viendo como aliense desciendo O sea increíble Aquí a ver el centro y Atento al segundo balón Bueno el rebote no digamos Cuando pasa el balón Y bueno ese final Farfán si lo metió Porque no creo que meta en el que aliense pierde Bien pateado ahí creo por un lado Balón por el otro Pero vamos Ya les digo que cuando tuvo que hacer Lo más importante no lo hizo Gol no eso ya es puro error Del arquero Esto es puro error del arquero No hay más explicación Ahí digamos Un buen autopase es que lo intentó hacer Un remate Que fue muy flojito el remate O sea era un remate que Se puede Atacar fácilmente Pero bueno Y se le fue Bien poniendo el pie Izquierdo primero para anticipar ese remate Y gol Mira ese ya lo habíamos visto creo Ahí ganando de cabeza O que Mira es un jugador que calidad tiene Porque aquí en el torneo peruano Pues hace un poco la diferencia ¿No? Marcando goles Ganando arriba El problema es que es soberbio Por ejemplo Ahí esa es la temporada 2020 El problema es que Y no es disciplinado Entonces Yo no sé que tal Que también le irá en UCB Como les digo En el Salima No hizo el cambio En el partido En el último Cuando estaba lesionado No hizo el cambio Hizo simplemente ego Pero si tiene la definición En el torneo peruano No hay que decirlo No es de un gran nivel La MLS Tiene mucho más nivel Que el torneo peruano Así que Si bueno Yo ahorita les digo Que en la MLS Era un desastre Es porque la liga peruana Es de muy bajo nivel La comparación Y aquí es Es la cagada O sea Aquí puede ser un crack Y sobresalir ¿No? Como se puede ver Que lo hace bien Y ya se acabó el video Aquí en la liga peruana Con su nivel mediocre de fútbol Puede sobresalir Y puede ser un jugador bueno Digamos En la MLS Vimos que era un tronco Pero un tronco Un tronco Como una Era una caquita O sea Era una caca Literalmente Era una caca En todo aspecto En el Wolfsburgo Ni jugó Y en la liga peruana Digamos un jugador bueno ¿Por qué creen que es? Porque la liga peruana No tiene el nivel de la MLS Y la MLS está mejor Que en la liga peruana Así que yo Ahora mi opinión Que se vaya a UCB Para mí Carlos Lasco Es un jugador Muy indisciplinado Y que no merece Ya que Estar en un club Que quiere tener Buenas aspiraciones Si tu club Tiene altas aspiraciones Necesitas jugadores Más que talentosos Y súper brillantes Necesitas jugadores disciplinados Y que te armen un equipo Y que todos se entrenen Si todos se entrenan Tienen físico Y con forma física Puedes ganar un partido Puedes aguantar un partido Porque el fútbol son 90 minutos No son 10 minutos Donde metes 3 goles Y luego te cansas Y ya Te vuelven el partido No El fútbol son 90 minutos De un equipo De jugadores disciplinados Que entrenan Por ganar Y para ganar Si entrenan solamente Para lucirse Y para estar bonitos Y tal Pues no te sirve UCB No me parece Una buena contratación O sea De mi parte Me parece que Están contratando A una estrella Que es estrella Por lo que fue Y no por lo que es ahora Encima es un jugador Disciplinado Que te va Yo lo digo sinceramente Me parece que va A manudrar Toda la cantera Porque un jugador De este tipo De ejemplo Lo que hace Es dar mal ejemplo Literalmente Entonces Mala contratación Por mi opinión Así que tu opinión Déjame en los comentarios Que quiero saberla Si es un buen fichaje Un mal fichaje Donde crees que debería estar jugando Donde crees que pudo haber llegado Carlos Asquez Y ya sabes Dejame un like al video Compártelo para que más gente lo vea Suscríbete aquí a la campanita Para que te notifique Todos los videos que suba Y ya nos estamos viendo En los siguientes videos Chao Chao ¡Suscríbete aquí a la campanita! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!